Ojito porque estamos a punto de acabar con los retroanálisis de Zelda. Nos queda este vídeo y Breath of the Wild. Y ya hemos acabado con toda la saga Zelda. Luego lo voy a juntar todo en un macro vídeo, que no sé lo que va a durar. Donde se va, bueno, vídeo, analizando toda la saga Zelda. Pero hoy estamos aquí antes de pasar al final de esta sección que ha durado en el canal 8 meses. Antes de eso, quiero, antes de hablar de Breath of the Wild, quiero hablar de todos esos títulos olvidados que también pertenecen a la saga Zelda. Todos esos spin-offs. Y esto es lo que pasa cuando grabas 47 vídeos seguidos. No, 47 no, pero 9 sí. O sea, esto es lo que pasa, que te quedas sin voz. 9 vídeos y un directo de 2 horas. Dicho esto, estoy aquí para hablar de todos esos juegos olvidados de la franquicia Zelda, que de alguna forma pertenecen, pero que no son juegos directos de Zelda. Bueno, hablaremos un poco en detalle de todos los spin-offs que ha tenido la franquicia hasta el día de hoy. Así que, vamos para allá. Muy buenas a todos, sotaneros. Bienvenidos aquí a Puerta del Sotano. Bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo retroanálisis aquí en domingo. Y bueno, pues vamos a hablar de Zelda una vez más. Pero hoy no vengo a hablar de un juego en concreto, sino que vengo a hablar, además, del retroanálisis más raro de todos. Porque he querido juntar en un solo vídeo, pues, todos los spin-offs de la franquicia Zelda. Así que, obviamente, pues no me voy a parar 15 minutos a hablar de cada uno. Pues si hay alguno que necesite hablar un poquito más, pues le dedicaremos un poquito más de tiempo. Y otro al que dedique menos tiempo, porque considero que es así, pues así será, ¿vale? Dicho esto, pues quería hacer este vídeo antes de acabar con Breath of the Wild, porque creo que estos juegos también merecen una mención en los retroanálisis de Zelda, analizando la saga Zelda. Y bueno, pues hay mucho de qué hablar, realmente. Porque son muchísimos juegos spin-offs, tampoco demasiados para una franquicia tan grande y con tantos años. Eso es verdad. Pero hay muchísimos spin-offs de los que merece la pena hablar y otros de los que merece la pena hablar, pero para mal. Así que, de hecho, yo creo que voy a empezar por ahí, porque precisamente los primeros spin-offs de la saga Zelda no son otros que los Zelda de CDI. Los Zelda de CDI, que no tienen perdón de Dios directamente, son tres juegos, ¿vale? Son Faces of Evil, Wands of Camelon y Zelda's Adventure. Tres juegos que salieron para CDI. Philips CDI, un sistema, bueno, pues que utilizaba discos, utilizaba un formato óptico y que de alguna forma consiguió un contrato con Nintendo, o sea, fíjate tú, cosas de la vida, con Nintendo, que ya sabéis cómo es para proteger sus franquicias y demás, y para que no se profanen sus franquicias. Y consiguió un contrato con Nintendo para dos de sus franquicias más importantes, diría las dos más importantes de Nintendo, que son Mario y Zelda. En este caso estamos para hablar de Zelda, no para hablar de Hotel Mario, que es terrible, sino para hablar de esta trilogía, que bueno, pues son bastante terribles. Una trilogía que vamos a separar en dos partes, la primera de ellas, Faces of Evil y Wands of Camelon, que son dos juegos directamente, comparten muchísimos términos a nivel jugable. Dos juegos que bebían muchísimo, bueno, bebían muchísimo, entendedme, del concepto de Zelda 2. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, joder, es que me parece un insulto a Zelda 2. ¿A qué eran Scroll 2D? ¿Vale? Me refiero a eso. A nada más. Ya está. O sea, esos son todos los parecidos que podemos encontrar. Dos juegos que fueron terribles. O sea, no hay por dónde cogerlos. Son malísimos. Si nunca habéis tenido la oportunidad de jugarlos, probad emular estos juegos, porque son malos a rabiar. O sea, son en plan de los peores juegos de la historia de los videojuegos y llevan el nombre de Zelda detrás. O sea, es tremendo que Nintendo diese vía libre a fabricar estos juegos, a producir y desarrollar estos juegos y que luego encima, después de que estuviesen desarrollados, los comercializasen. O sea, es que me parece tremendo que esto pudiese llegar a pasar, porque son una pedazo de mierda. Es que lo voy a decir atroz y brutal. ¿Por qué? Bueno, os estaréis preguntando. Igual no son tan malos. Bien, están muy mal programados, pero muy mal... Aparte de que son feos, supongo que estaréis viendo imágenes por aquí. Aparte de que visualmente y artísticamente son feos, por varios motivos, a nivel jugable, el diseño de niveles utiliza como un estilo artístico, como dibujado, es súper extraño, que se acerca entre el realismo y... Es horrible, no hay por dónde cogerlo. Es que, como digo, está mal programado. ¿Por qué? Porque como el escenario estaba como dibujado, normalmente cuando hacías algún tipo de salto no sabías exactamente qué tipo de plataformas iban a ser sólidas o qué parte de ellas iban a ser sólidas y cuáles no. Y era muy habitual caerse y cuando te caías morías automáticamente. Eso para empezar. Luego, por otro lado, las hitboxes de los enemigos y la tuya propia de Link, que esa es la peor de todas. No hay por dónde cogerlo. El respawneo de los enemigos. O sea, todo lo que respecta a los enemigos, al combate, es un absoluto desastre y una pedazo de patraña que te cagas. En ambos títulos. En ambos títulos. Porque si hubieses dicho, bueno, sacan uno, el otro lo arreglaron. Pues no, tío. Ambos títulos son una pedazo de patraña en este aspecto. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, normalmente en un videojuego, cuando recibes daño, tienes un pequeño espacio de tiempo en el que eres invulnerable a los daños. ¿Para qué? Precisamente para que si algo hace un daño continuo, no mueras instantáneamente. ¿Vale? Entonces, lo típico. O das un paso atrás, o tu personaje se queda parpadeando y durante ese periodo de tiempo no recibes daño. Esto era lo habitual en programación y lo básico en videojuegos. Ni siquiera eso hicieron. Si hay algo que hace daño continuo, por ejemplo una explosión que dura más de un frame, durante ese periodo en el que tú permanezcas en el mismo espacio que la explosión, vas a estar recibiendo daño continuo. De tal manera que prácticamente cualquier tipo de ataque te puede matar de un golpe. Y así de básico es. Los enemigos se respawnean, les matas, das un paso atrás, das un paso adelante y se vuelven a respawnear. De tal manera que el juego es mega abusivo con la posición de los enemigos. O sea, es en plan un juego de estos de coloque enemigos a lo loco y venga, que pase quien pueda pasar aquí. O sea, un juego hecho a desgana, un juego hecho mal, un juego que no hay por dónde cogerlo y que es una pedazo de mierda, ¿vale? Os siento por el término, pero es que es la realidad. Esto pasa con Faces of Evil y con Wands of Camelon. Aparte de eso, un juego dividido por niveles, que ya me dirás tú dónde está la sensación de aventura. En ningún lado, efectivamente. Y encima de eso tenía cinemáticas para aprovechar el formato óptico, cinemáticas que estaban como dibujadas, como con el Paint, porque es que era así, dibujadas como a mano, con una paleta de colores súper mega ultra saturada, que es horrible, sin ningún tipo de sombreado ni nada. Típico dibujo que haces con el Paint y haces la silueta y le das con la herramienta de rellenar color. Y así se queda, así se ha quedado. Bueno, horrible. Diálogos horribles. Animaciones espantosas. No hay por dónde escogerlo, ninguno de los dos, ¿vale? Entonces, dicho esto, no entiendo cómo Nintendo lo dio vía libre. Y luego está Zelda's Adventure, que era un juego con vista cenital, como un Zelda tradicional, en el que manejábamos a Zelda y tenía escenarios prerenderizados. Pero, ojo, ¿vale? Porque diréis, bueno, pero mejora un poco. Pues no, ¿sabes por qué? Porque el escenario se dividía en cuadrantes, el mapeado se dividía en cuadrantes, tal cual lo hacía al Zelda original. Y cada vez, como era formato óptico, cada vez que pasabas de un cuadrante a otro, es decir, tú imagínate en el Zelda original que cada vez, o en el Zelda Link's Awakening, o en Oracle of Seasons y Ages, cada vez que pasabas de un lado a otro, como que había un scroll de la pantalla, ¿no? Y continuabas por el mapa. En lugar de cargarlo todo de una vez, el juego lo iba cargando. Pero claro, al ser formato óptico, había tiempos de carga entre pantalla y pantalla. En fin, el juego es otra patraña que no hay por dónde cogerlo. Y tampoco me voy a enrollar más, porque estos juegos me parece que no merecen mucho más espacio ni tiempo en este canal. Son malísimos. Probadlos, no, probadlos. Y seguramente en 3-4 minutos estás hasta ahí abajo y ya no lo quieres volver a jugar nunca más, porque es verdad, son espantosos. Yo os recomiendo que al menos lo probéis para verificar que todo lo que estoy diciendo no es una exageración. Que puede parecerlo, puede parecer una exageración con un poco de comedia. Que no, que no, que no. Que todo lo que se esté diciendo va completamente en serio y es real. O sea, la comedia para otro lado, para otro momento. La comedia para temas más serios, porque esto de verdad no hay por dónde cogerlo. Así que, bueno, dicho esto, pasamos a otro Zelda, que yo creo que también es importante, del que no voy a hablar mucho. Y os voy a decir por qué. Porque el otro día le dediqué un vídeo de los míos, un documental directamente hipercurrado y apenas fue visto, tío. Un juego de Zelda como The Ancient Stones Tablets, que es, bueno, voy a hacer un resumen muy rápido y os voy a recomendar el vídeo para que lo veáis, ¿vale? Que es un documental bastante currado, donde habla un poquito del origen de este juego, de dónde sale y todo eso, ¿vale? The Ancient Stones Tablets es una secuela, es una especie de expansión de Zelda A Link to the Past para Super Nintendo. En Japón, Nintendo tuvo un periférico para Super Nintendo llamado Satellaview, que funcionaba por satélite, es decir, descargabas juegos por satélite. Y de esta manera, Nintendo nutrió aquel periférico con diferentes títulos. Por ejemplo, un F-02, por ejemplo, un Dragon Quest, por ejemplo, un Zelda. Bueno, de hecho, hubo hasta también un remake, una especie de remake del primer Zelda, ¿no? Pero en este caso, estábamos ante una especie de expansión de A Link to the Past que sucedía seis meses después de A Link to the Past y que nos cuenta una historia, pues, relativamente curiosa. No os voy a contar mucho más, ¿vale? Os voy a remitir directamente a que veáis el documental porque creo que os puede interesar muchísimo porque hay muchísimas curiosidades en este juego que os van a volar la cabeza y es un juego olvidado. Pero realmente es un juego de Zelda que salió en la época de Super Nintendo y que nadie conoce, precisamente porque se quedó en Japón a través de un servicio de descarga que duró cuatro semanas. En fin, porque solo podías jugar cuando ese juego estaba en emisión, ¿vale? Recordad, y repito una vez más, que se jugaba a través de antena, o sea, a través de satélite, antena por satélite. Entonces, jugabas durante las emisiones que había. Bueno, en fin, una movida que flipas. Os recomiendo que veáis el vídeo, ¿vale? Por si tenéis dudas. Bueno, dicho esto, vamos con uno de los juegos más particulares también, que es, porque sobre todo no es un Zelda como tal, se trata de los juegos de Tingle. En realidad son varios, ¿no? El que nos llegó aquí a Europa y el que todos conocemos es Fresis, Tingle, Rupilan, Rossis, Ruben, en fin, tiene un título así que parece un trabalenguas directamente y que es un título que siempre ha estado un poquito en el olvido. Es un juego que salió para Nintendo DS y, como digo, nunca tuvo demasiado reconocimiento por ser el juego de Tingle y ¿quién coño quería un juego de Tingle? Obviamente nadie lo pidió, pero llegó. Y, sin embargo, es una gran sorpresa porque se trata de un grandísimo juego de aventuras que os recomendaría muchísimo probar dentro del catálogo de Nintendo DS. Me parece un grandísimo título de juego de aventuras. Os va a parecer una locura lo que voy a decir, pero yo disfruté más de Tingle, Rossis, Rupilan, ¿vale? Yo disfruté más que de Phantom Hourglass. No tienen nada que ver, ¿vale? Son juegos distintos y, claro, tampoco es que el personaje de Tingle te tenga que llamar la atención como para que protagonice un juego y vayas corriendo a por él, pero obviamente sí que es un juego que merece mucho la pena, ¿vale? Como juego de aventuras y demás, tiene muchísimos elementos también que comparte con la saga Zelda que, aunque sea distinto, están ahí presentes y creo que es un juego extremadamente disfrutable dentro del catálogo de DS. Bien, dicho esto, no me quiero enrollar mucho porque hay cuatro juegos de Tingle. Bueno, hay dos juegos realmente y dos minijuegos, ¿vale? Porque también hicieron como una especie de remake, si no me equivoco, de Balloon Fight, pero con Tingle, que salió no sé si para DS y Ware o no sé para qué, no sé cuántos rollos. Hubo también otro minijuego por ahí random y, además de eso, hubo una secuela que se quedó en Japón, de Resis Rupilan, quiero decir. Hubo una secuela que se quedó en Japón y, claro, son títulos. El segundo no lo he podido llegar a jugar nunca, desgraciadamente, porque, como digo, se quedó en Japón. Pero, como digo, si os puedo recomendar de primera mano el primero de ellos porque sí que me parece un grandísimo juego, ¿vale? Así que, bueno, tomad nota de ese título que quizás es de los más desconocidos. Aprovechad que no es un juego caro a día de hoy y seguramente lo acabe siendo con el paso de los años por motivos lógicos. Al final pertenece a la franquicia Zelda, ¿no? Bueno, eso por otro lado. Tenemos ahí a Tingle y tengo que hablaros de otro juego que también me parece muy particular porque yo no sé cómo se les ocurrió realmente vincular Zelda a esta idea, que es la idea del Wii Zapper. El Wii Zapper es un periférico que salió para Wii en la época de Wii, que básicamente era, bueno, un soporte para poner el Wiimote y el Nunchuck, ¿vale? En forma de, pues, metralleta, pistola, escopeta, llamadlo X, ¿vale? En forma de arma. Y, básicamente, para impulsar ese periférico, hicieron un juego y dijeron, ¿y qué juego hacemos? ¿Qué juego va bien con un shooter? Zelda. Obviamente. Así que, bueno, de ahí nace Zelda Crossbow Training. Bueno, Zelda, bueno, sí, Zelda Crossbow Training. De hecho, ¿qué coño? No, Lynx Crossbow Training. Perdonadme, no lleva el nombre de Zelda. Lynx Crossbow Training. Bien, este juego está muy bien. No os voy a mentir, el juego está muy bien. Obviamente no es un Zelda. Obviamente no vais a encontrar nada parecido a un Zelda. Pero al final lo que nos expone es una idea que es bastante interesante, que es la de un shooter on rails. Un shooter on rails en la que Lynx maneja, en lugar de un arco, una ballesta. Una ballesta que nos permite disparar mucho más rápido y, básicamente, pues, el juego sucede en diferentes zonas del Hyrule de Zelda Twilight Princess con el mismo motor gráfico en la que se nos va sucediendo una serie de enemigos, de dianas, incluso jefes conocidos de Zelda Twilight Princess en los que tenemos que hacer, pues, lo típico de un shooter on rails. Reventar todo lo que se mueva y hacer la mayor puntuación posible. Y, sorprendentemente, es un juego que está bastante bien. Está bastante bien. Si os gustan los shooter on rails, Crossbow Training creo que es un juego que merece mucho la pena. Y, además, es un juego súper barato de encontrar, porque tened en cuenta que este juego venía de regalo, ¿no? Con el Wii Zapper. Venía de regalo. Entonces, obviamente, es un juego que se ha revalorizado muy poco. Yo lo compré por 3 euros en su día. O sea, de segunda mano en un game, me acuerdo. Por 3 euros. Y merece bastante la pena. Yo no tengo el Wii Zapper. No tengo el juego. Pero a mí me da igual jugar con el Wii. Pongo que me daba completamente igual. Así que, bueno, pues, ahí está. Crossbow Training es otro título que quizá pueda interesaros, que quizá pueda merecer la pena. Y, oye, dentro de los spin-offs de Zelda, pues, es uno de los más particulares, porque se sale completamente de lo habitual, de su género y demás. Es quizá el más distinto de todos. Porque, al final, Tingle Freshers Rupilano, como se llame, es un título que sí, que en este caso, pues, oye, es aventura al final, ¿no? Pero aquí es que estamos ante un shooter on rails de Zelda, ¿sabes? No tiene nada que ver. Está bastante guay, ¿no? Y, bueno, para ir terminando, tenemos... Todavía nos queda un poco, pero tenemos otro título que a mí personalmente me parece magistral y me parece muy bueno, que es Cadence of Hyrule. Probablemente es el mejor spin-off que se ha hecho de Zelda nunca. Cadence of Hyrule me parece una mezcla perfecta entre lo que es un juego rítmico y un juego de aventuras. Claro, esto nace de Creed of the Necrodancer, ¿vale? Para el que no lo conozca, es un juego indie en el que hay mazmorreo, muy estilo Zelda, y en ese mazmorreo y combates contra enemigos, todo sucede con un ritmo musical. Y en ese ritmo musical, dentro de ese ritmo, nosotros tenemos tanto que movernos, como atacar, como esquivar, posicionarnos... Entonces, tenemos que ir escuchando el ritmo del juego, llevamos siempre el tempo debajo, ¿vale? Lo tenemos siempre debajo y en todo momento tenemos que movernos al ritmo de la música que va sonando. Que, por cierto, la banda sonora es increíble, tengo que decirlo. Y en este caso unieron muy bien el concepto de Creed of the Necrodancer con Zelda y además con elementos roguelike. Y encima teníamos varios personajes jugables, ¿vale? La protagonista de Creed of the Necrodancer más Link más Zelda. Y claro, la mezcla es tan buena, como os guste mínimamente la música, los juegos rítmicos y demás, y os guste Zelda, la mezcla es increíble. La mezcla es increíble. Es un juego que no es demasiado largo y, como digo, tiene elementos roguelike en el sentido de que en cada partida vas encontrando mejoras, armas y demás, pero si Palmas se acabó. Y bueno, tiene ciertos elementos procedurales también, pero aparte de eso, pues es un juego que tiene todos los elementos clásicos de un Zelda, como por ejemplo ítems, mazmorras, jefes, contenedores de corazón, bueno, pues lo típico. Y mola un montón porque cada bloque del mapa es un combate contra enemigos y cada combate tiene una forma de vencerse y en cada enemigo, pues a lo mejor tienes que esquivar primero y atacar después y todo al ritmo de la música. Es una bestialidad. Y alguno dirá, bueno, pero es que yo soy arrítmico completamente, en cuyo caso te diría, nadie es arrítmico, eso es mentira, solo practica un poco y verás como le pillas el punto, pero si llega el caso de que realmente hay alguien arrítmico aquí, te diría que el juego tiene un modo arrítmico, de hecho creo que se llama así, modo arrítmico en el que eliminan el elemento rítmico y se convierte en un juego en el que simplemente eliminando eso se queda todo lo demás. Bajo mi punto de vista, pierde toda la gracia, pero es una alternativa para el que le interese. Cadence of Hyrule me parece de los mejores spin-offs que se han hecho de la saga Zelda en toda la historia, sin ninguna duda. Muy recomendado que le echéis un vistazo a Cadence of Hyrule si no lo habías jugado y a Crypt of the Necrodancer también, porque me parece un juego arral como un templo. Por cierto, pedazo de banda sonora y guitarrista magistral que es Family Jules. Yo cuando me enteré que Family Jules, que es un youtuber que llevo siguiendo toda la vida, que se dedica básicamente a hacer covers de videojuegos sobre todo, con un guitarrista increíble, cuando me enteré que era el quien ponía la guitarra en las composiciones de este juego, me quedé a cuadros. Me hizo una ilusión que te cagas, porque como digo, es alguien a quien admiro desde hace muchísimos años y al que llevo siguiendo toda la vida. Entonces, cuando me enteré que Family Jules iba a ser el responsable de la guitarra en esta banda sonora, me quedé loquísimo. Nos hemos quedado sin foco, chavales. Lo siento mucho. No me queda alternativa. Y aguanto yo más que el foco, eh. Ojo, pestaña. Dicho esto, nos quedan dos títulos que voy a vincular también, porque pertenecen a una especie de subsaga, ya a día de hoy podríamos decir, que es Hyrule Warriors. Los voy a separar, voy a hablar de cada uno de ellos por separado, aunque de Hyrule Warriors tengo poco de qué hablar. Bueno, ahora os contaré por qué. Pero sí que tengo que hablar un poquito más en profundidad de Hyrule Warriors, del primero de todos, por motivos bastante obvios. Y es que es uno de los juegos que más horas le eché en todo el catálogo de Wii U. Pero una cantidad de horas aberrante, diría yo directamente. ¿Por qué? Por este juego, al final, en cuanto a historia, es un fanservice. Es una historia que aúna un poquito todo el universo Zelda. De hecho, es una historia que nos cuenta, pues de alguna forma, el regreso de villanos conocidos y, bueno, pues la liga del mal, básicamente, de alguna forma, para resurgir el mal verdadero. Bueno, podéis entender por dónde voy, más o menos. Y era una historia original en el que había personajes originales y todo eso estaba muy bien. O sea, la historia estaba guay, ya está. La historia funcionaba y te llevaba de la mano y estaba guay. Pero al final estamos ante un musou, como Dynasty Warriors. Bueno, yo creo que ya todos sabéis lo que es. A día de hoy tampoco hace falta que me enrolle. Básicamente, yo contra hordas de enemigos. Y cuando digo hordas, digo cientos, por no decir miles directamente. Bien, lo que me flipó de este juego es la cantidad de modos que tenía, la cantidad de horas de juego que tenía, la cantidad de personajes jugables que había. Bueno, es un juego al que yo, es un pozo de horas. Es que no hay otra forma de escribir Hero Warriors que pozo de horas. Yo le eché más de 300 horas antes de los DLCs. Más de 300 horas a la versión de Wii U, antes de los DLCs. Claro, existe una Definitive Edition que salió para Nintendo Switch, que ya trae todo el contenido, más nuevo contenido extra, más contenido que salió en la versión de 3DS y ya paga y vámonos con la cantidad de horas que tienes ahí. Y luego, aparte de ese modo historia, que está bastante guay, donde ves jefes de toda la vida, donde la historia que se te cuenta está bastante guay y demás y todos estos rollos, es que luego tiene el modo mapas, que es una puta delicia. El modo mapas es donde recorres mapas cuadriculados del mapa del Zelda original en 8 bits y cada casilla del mapa es una misión distinta o un evento distinto o un jefe y hay secretos por el mapa y vas recolectando ítems y vas encontrando secretos. O sea, es una puta delicia. Es una puta delicia. Y luego tienes mapas temáticos que fueron saliendo después, como el Master Quest. Tienes un mapa de Majora's Mask. El mapa de Majora's Mask es una locura. Es una locura. O sea, a mí este juego me encantó. A mí Hyrule Warriors me pareció una maravilla de juego. Eso lo tengo que dejar de antemano y dejarlo muy claro. A mí Hyrule Warriors me maravilló. Me gustó muchísimo. Es uno de mis juegos favoritos del catálogo de Wii. Me flipa. Me gustó mucho, ¿vale? Y luego está Age of Calamity. Age of Calamity que no puedo hablaros mucho porque yo apenas lo he jugado. O sea, sí que lo he jugado. Le eché como 15 o 20 horas. La verdad es que le di caña, pero no me lo he pasado. No recuerdo qué juego... Ah, coño. Yakuza Like a Dragon. Yo no recuerdo qué... Yakuza Like a Dragon. Fue Yakuza. Fue Yakuza. Fue... Es que a ver. A ver. El Goti. El Goti. Bien. No me lo he llegado a pasar y, de hecho, tengo la intención de pasármelo antes de la salida de Breath of the Wild 2, por si acaso. Aunque tengo entendido que no. No sé lo que pasa en la historia, ¿vale? Nunca me la he spogileado. No he querido saber nada. Sé, sí que sé, que la historia no es tal como nos la había vendido Nintendo. En el sentido de que Nintendo nos había vendido que esto era la precuela de Breath of the Wild. Rollo de lo que había sucedido 100 años antes. Es decir, durante el cataclismo. Sin embargo, sé que la historia es un poco What If. Sé que la historia de Hyrule Warriors Age of Calamity, la verdad, el cataclismo es un poco... ¿Qué hubiese pasado? Sí. No sé muy bien en qué términos y de eso no puedo hablaros en profundidad. Pero tengo que decir que a mí el juego jugablemente me estaba gustando mucho. Creo que sí que es cierto que técnicamente pues había momentos en los que rascaba mucho la resolución. Pero bueno, eso tampoco es algo que a mí personalmente me moleste. Y sí que me estaba gustando cómo implementaron ciertos elementos de Breath of the Wild dentro de este título, como el campo de entrenamiento, el mapa en el que te podías mover, la distribución que había de las misiones al fin y al cabo. Creo que estuvo muy bien implementado. La presentación, las cinemáticas, creo que estaban muy curradas. La banda sonora es Jesucristo, que por cierto, no he dicho nada de la del primer Hyrule Warriors y es la puta hostia. La banda sonora es Age of Calamity, que sí que la he escuchado, ella sí que sí. Os puedo decir que es una puta delicia a todos los niveles. En fin, todo lo que he podido jugar yo de Age of Calamity me estaba gustando mucho. Pero ¿qué queréis que os diga? Es que Yakuza Light Dragon... Bueno, pues en ese momento dije, bueno, voy a darle a Yakuza Light Dragon ya a jugar Age of Calamity. Y aquí estoy dos años después, casi año y medio después, sin haber jugado todavía Age of Calamity. Pero bueno, tengo tiempo hasta la salida de Breath of the Wild 2. Y bueno, pues no me quiero enrollar mucho más con ninguno de estos títulos. Hasta aquí el vídeo. Creo que no se me escapa nada. Bueno, sí, está Tresus Tracker, ¿vale? Pues es un minijuego que venía incluido en la versión japonesa. Pero bueno, como ya hablé de ello, ¿no? En Forces Adventures, como ya hablé de ello en el retroanálisis de Forces Adventures, pues como que tampoco me voy a enrollar mucho. Pero bueno, existe ese minijuego. Y sí que ha habido minijuegos como el Picross de Zelda Toilet Princess, ¿vale? Porque hubo uno en 3DS que era un Picross de Zelda Toilet Princess. Y bueno, pues cositas de este tipo. Pero bueno, si nos centramos en spin-offs, pues este es el vídeo que quería hacer un poco con estos títulos. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado. Y bueno, creo que he distribuido más o menos bien el tiempo, ya que se nos queda más o menos exactamente la duración que el resto de episodios de retroanálisis y que el resto de episodios de retroanálisis de Zelda. Así que bueno, pues un poquito por encima, un vistazo a todos los juegos. Voy a encender esto para terminar, a ver si aguanta. A todos los spin-offs que ha tenido la saga Zelda, por lo menos a niveles importantes, quiero decir, ¿vale? Así que bueno, echadle un vistazo a todos ellos, a los que no hubieses jugado. Yo creo que la gran mayoría son recomendables, quitándolos de CDI. Probadlos, porque por curiosidad histórica, hostia, mola probarlos, pero son una pedazo de patraña. Los Hyrule Warriors, creo que está todo dicho. Son grandísimos juegos. El juego de Tingle es muy bueno, muy recomendado. Crossbow Training, como juego arcade, está muy bien. Está muy entretenido, muy divertido y utiliza muy bien los elementos de Twilight Princess. Y Cadence of Hyrule me parece una maravilla de juego. Me parece una maravilla. Y ya está, gente. Demasiados vídeos seguidos. Gente, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abracito. Ah, decidme cuál es vuestro favorito de todos estos en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la vista. Adiós. Adiós.